¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¿De qué, Quique? ¿Eso sí no lo voy a permitir? Por favor, ¿Sí? Señoras y señores Yo los conocí tanto en patro Es que parece que ahora se compren mal que tiene siempre todos los buenos, los buenos, los buenos, una parte seria porque hay que tener un poquito de abacadero disculpame, pero no le das el peso que se merece un maestro, un maestro voy a presentar señales que está prometiendo que lo tengo que tener delicadeza ¿sabes que no voy a cantar? te lo veas, te lo veas hace el maestro con la jureta ¿por qué te entiendes? me culpa caballito, por favor señores, voy a traer al escenario a un gran maestro años de trayectoria pero no te burles pa' compadre tiene que ser serio alguna vez disculpe, ya no quiere entrar weón te bromeas con su muleta weón maestro sigues todavía eso se llama tener delicadeza trae una silla porque el caballero es pa' el caballo mierda es que pa' el caballo una carrera de un mal paso venga, se quiere ir eso te pasa por burlarte no, es que no te burles pa' no, es que no te burles pa' el caballo cuando se vuelve a decir reciente todo cojo es así no, es que no te burles pa' el caballo su música de presentación Paso doble ¿Dónde está el DJ? ¿Te recuerdo? ¿Dónde está el DJ? Para cobrar si sirve Más tarde que dale 80 soles Este, ponle su música Para que entre O le pones caballo viejo O le pones paso doble Para que entre con muleta Archa, hombre Caballito pasa Disculpense Un aplauso señores Para que se anime mi caballo Acá los cómicos carajos Se creen graciosos Y se hacen bromas con él No saben que él está pasando Un momento difícil Está ahí en terapia Está en silla de ruedas Mira, andador Y ahora tiene sus muletas Para adelante maestro Para adelante porque Si le das un paso atrás Te cae Ahí Ahí Oye ¿Qué es lo que estás jugando? ¿Qué es lo que estás jugando? Chacete No puede ser serio ¿Qué haces? ¡No, pateta! Chacete Apare tu chiste ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es el...? ¡Ya! Madre chiste Ahí Ahí Aquí como paraba todo sonidoso Salía Ahora desgraciadamente Pero todo pasa Vamos maestro Caballito Te voy a dar el micro Pero por favor escúchame ¿Qué va a hacer? No, espérate ¡Salvare! Déjame hacer un chico ¿Sí? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué me quiero poner? Te voy a dar el micro Pero ten cuidado No te voy a dar el micro 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 Sí, corta todo ¿Sí? Eh... Después de cortar los chichitos Vamos a hacer los cuatro Pandora ¡Sí! A la fruta se para este huevón Y lo quiere hacer Lo vas a hacer saltar ¡Pandora! ¡No! Pero solamente va a ser Solamente Él va a cantar sentado Nada más ¿Sí? ¿Dónde has visto tú que a Pandora está sentada? ¿Tú eres baboso o qué tienes? No vamos a hacer Pandora maestro ¿Del último Pandorazo cómo ha quedado huevón? Pregúntale ¿Sí o no decían el Pandorazo huevón? Somos Pandora abajo Así quedó No me lo jodan Yo te felicito caballito porque tú has estado en Frecuencia Latina ¿Recuerdas? Y nosotros estuvimos en Panamericana Televisión ¿Recuerdas cuando nos votaron a los dos programas? Bueno, a mí yo estoy contento porque a mí me votaron en 24 horas Cagados fueron ellos porque ellos nos votaron en 90 segundos Miren el caballito ¡Triste! ¡Mira cómo se pone! ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Que de aquí nos vamos a tomar ¡Paprime caballito! a ver, ¡habla! ¡Despuélvete! Oye Deja que está el carajo Poniendo codos Con opción ¡Habla caballo! Hay personas que no saben qué cosas están enfermos Pero Tenemos que seguir así Porque la vida continúa Yo no me he muerto Ni tengo cáncer Simplemente tengo Una enfermedad que como parcial La puede tener Nadie está muy libre de usar esta amuleta Hoy día la uso yo Y de repente mañana la uso a su talidad Así la mira mi hoy Dios quiera que no se enferme Y nunca Dios quiera que nunca me falte Donde pase algo a usted O a sus hijos Porque es doloroso estar sentado Y yo no puedo caminar bien Gracias por estar acá a todos ustedes Te dije huevón No te usas la pista La cagaste Toma Hay un compañero que me va a ayudar El que jode Te dije No cruces Yo estaba contigo ese día Huevón ¿De acuerdo? Dije no cruces El gol cruza Viene el chocicero Mono Chiquito Tuvimos ahí un poema Chiquito Y cabas en mi hermano Un ratito Chiquito Vamos a seguir los 10 minutos 5 minutitos Señores De repente Que él hace broma Porque él es compañero Y eres artista Como nosotros Es triste Ver a un compañero De tantos años Que ha hecho vida Cuantas generaciones De repente Tú eres un chivono Que ibas a la plaza San Martín Tenías 10 años 11 años Te hacías la vaca Y te parabas Y lo mirabas A Al popular Caballo A tripa A grandes comediantes Que son antiguos Y ver a un compañero Así bien triste Yo sé que muchas personas No ven de pena No les pena papi Pero está mal Está mal Sí Pero tiene que recuperarse Porque somos nosotros Los compañeros Nosotros los compañeros Siempre lo apoyamos Damos la mano Como una familia Murieron varios cómicos Tornillo El poeta Guafera Lonchera Tripita Maestro de maestro Juan de los Santos Cateo no rojo Tripita Se fue de este mundo Y hace poco Se fue la Bibi El otro muchacho Son cosas de él Pero murieron O enfermedad Murieron de enfermedad ¿Tú qué cosa crees Como ser humano No me da Verlo a mi amigo así A veces De impotencia Me da ganas llorar Porque en cualquier momento Vamos a llegar Ese momento Maestro Es triste Maestro Somos cómicos De la calle No hemos trabajado Un año Seis meses Papá ¿Y a dónde Teníamos que sacar Mendir en las calles? De repente Tú tienes un sueldo Nosotros no lo teníamos Vas a mendigar Hermano Y la gente Decía ¿Dónde está tu plata? Señores La plata se va Tiene que pagar Agua, teléfono Luz Y tú sabes Hermano ¿Cuántas empresas Han reventado? Mira Estas empresas Tú que trabajabas Tenías buena chamba Ahora ya no tienes Buen trabajo Ahora es que Arroz con huevo De repente Mi colega Él es un gran artista Lo respeto De repente Nosotros no hacemos bromas Para que tú te rías Yo quiero que levante la mano La persona que tiene Buen corazón Y que diga Hermanito Y decirme Bonito Yo voy a levantar La mano Ahora soy padre De familia Tengo mis hijos Soy profesional Yo me río con él ¿Quién es la primera persona Que se levante Y le dé lo que tú quieras darlo? Él no se va a molestar Baja Y dale Demuestra tu personalidad Señores ¿Cuántos años Te hemos hecho reír Por trabajar en la chubuca Baca el Garanda? ¿Ustedes vieron en las redes sociales Cómo me pegaron a mí? Me soñaron señor Mi mujer llorando Mis hijos Preocupaba a mis colegas Desesperados Y los serenados Todavía fueron a la policía A poner una denuncia Porque ellos pensaban Que me habían matado Me pegaron duro En la cabeza En el brazo En todo No a mí Nos pegaron a Borio Al popular Pucho Al hijo de Quique Suero Jim Suero Al popular Al popular Mira Mira Al Gerson A mi hijo Un ratito Déjame mensajer Déjame mensajer un ratito Mírense el amor El cariño De las personas Mira cuánto le están dando Qué bonito señor Es que no saben lo que pasa El colega El colega Te voy a decir una cosa Él es nuestro compañero Pero no sabe El mundo de nosotros Porque tú sabes que él Por otro lado Acá es una asociación Nosotros tenemos que apoyar Maestro Es triste ver un compañero Cuando murieron La mayoría de compañeros No quiero verlo Que todos pasen así Yo voy a subir Por la parte de arriba Porque él no puede subir Me voy a subir Por la parte de arriba Una bolsita Por favor Si me podían dar Y Giovanni pasa por el otro lado Y Giovanni Aurora Me puede ayudar Muchas gracias señores Bendiciones a todos Gracias a los que han aportado Y nunca Y nunca te olvides de nosotros Maestro Te voy a decir una cosa Nosotros somos Tus cómicos ambulantes Así nos peguen Así nos voten Quieren votarnos De este parque No nos van a votar Porque somos del pueblo Este es tu parque Este es tu parque Es tu parque Tú pagas tus impuestos Y no está prohibido Hacer teatros en la calle Yo me he ido a Chile Me he ido a Ecuador Me he ido a Bolivia Ahí dejan trabajar a todos Antes te ponen seguridad El único país Que lo trata como una mierda A los artistas peruanos Es Perú señores Y eso es lo que jode Incomoda maestro En Chile Quedarme a vivir ahí Y no venir acá Porque se da injusticia Hermano con los artistas Gracias señor Mira la niñita Siendo una niña Da 10 soles Gracias madrecita linda Mamita linda Gracias Bendiciones para ti mi amor Voy a pasarla por la parte de arriba Y termino por la mano izquierda Mi colega Gracias Ahí el amiguito Quiere pasar Gracias mamacita Muy mi amorcito Mira la niñita Su papito le enseña A apoyar Ahí estamos libres Este 10 soles Este 10 soles Para él puede comprarse una medicina O una ampolla O ponerse algo hermano No solamente él Te voy a contar un ratito señor ¿Por qué no se llama mondonguito? ¿Qué sabe que está mal? Está mal señor Está mal Está peor que él todavía Pero sinceramente nosotros Los muchachos que ves acá Hemos dicho Vamos a hacer un evento Hay que hacerlo Vamos a hacer un evento Todos los cómicos hermanos Ahora ya Ahora se puede hacer espectáculo Y toda esa plata Lo vamos a dar a nuestro compañero Porque eso es lo que hacemos Todos los compañeros Un compañero se enferma Agarramos un local Un carnicero Todo el dinero Al enfermo Se enferma otro Igual Así somos Toda la vida Hemos sido así señores Y esta vez Lo vamos a hacer a mi colega Acá lo estamos apoyando Porque somos un grupo Un grupo de 30 cómicos Y siempre aportamos Pero Mondonguito está mal Y ha salido En los canales de televisión Llorando Es triste Y te digo Mondongo No estás seguro hermano Acá están tus hermanos Ellos son tus hermanos Así sea Así esté mal él Pero igual nosotros Lo vamos a apoyar Un fuerte abrazo Para Mondonguito Carajo Y que va bien Mondongo Adelante hermano Igual así Vos cobrás por este ladito Gracias Señores De verdad Para nosotros Es bien triste Cuando estamos En esta situación Y verme a mí Reflejado en un futuro Que Dios no nos lo permita Es lo que nos espera Y no tenemos miedo Porque sin seguro Sin AFP O ANP Y no sé cuántas cosas más Estos 2 cómicos ambulantes Siempre dispuestos De hacer reír Aun sabiendo Que cuando ya Estemos De repente Como el amigo caballo No tengamos la asistencia De ninguna institución Del Estado Ni la empresa privada No invierte en nosotros Somos Tu desestrés Tu alegría Esa presión Que hay con los problemas La tensión El estrés De la enfermedad misma Provoca miedo Aunque usted no me crea Que la gente mate Unos a otros Porque hay tanto homicidio A ver Porque hay tanto feminicidio Por la misma presión Los problemas El hombre no sabe Qué hacer Explota Él sabe Que lo van a meter preso A 35, 40 años Igual siguen matando Porque el problema Está acá Y si el gobierno No invierte en curar La cabeza De cada uno de nosotros Eso no va a parar Amigo Nosotros somos Somos en desestrés No, no, no Bonita, estamos en un momento ¿Qué? A ver, a ver Este, Kike De verdad Todos Tú sabes cuántos años Nos conocemos Yo te quiero mucho Pero me han dicho No le des el micro al Kike Va a pasar Giovanni A ver ¿Qué quieres aportar? Te doy Solo 10 segundos A ver Gracias Irreverente Nuestro Kike Tesuero Uno de los Pocos compañeros Que logró hacer Una carrera De verdad Envidiable ¿No? De verdad Kike Qué bacana ¿En qué canal Tesorita? El niño Que le dijo A su papá Papá Le dijo El niño A su papá Papá ¿Qué? ¿Te puedo decir Una mentira? Sí Papá Ya No sé si es un chiste Un comentario De su vida privada La pinta No se va a preguntar No se va a preguntar No se va a preguntar Caballo Sí Dile por favor Sí Sí porque este señor ya estamos hablando carajo que estás a punto de participar en una maratón y joder dile por favor gracias toma nuestro caballito pues amigo que se recupere es lo único que yo le deseo su terapia, tú sabes lo que es llevar cuando se te vacía el líquido la gente no sabe porque se le derramó el líquido ¿quiere doctor? sí está pensando joven gracias señores los que están pagando por favor toda esa ayuda que usted está dando amigo se convierte en medicina, en terapias queremos verlo nuestro caballito de nuevo, corriendo si todavía tenemos caballos para rato, esto como él lo dijo hace un rato a cualquiera le puede pasar y nadie está libre pero es solo un traspiés ¿te vi? después de la muleta te toca a no ¿cuál es el doctor? ya pasó esa parte porque él estaba en silla de ruedas después te dieron andador ahora muleta weón ¿tú eres su doctor? ya doctor a ver ¿cuánto tiempo le calcula la rehabilitación total? nunca es más chévere muchas gracias señores eso es solidario eso se llama compartir con quien lo necesita nosotros no tenemos a mí un seguro médico no tenemos quien nos asista caballo tiene familia tiene que pagar luz, agua, teléfono igual empleada su establo tiene que estar con el pasto fresco y caballo carajo es bonito así darle la ayuda amigo no esperar todavía hay un chiste de caballo que lo va a contar con mucho cariño mono ¿dónde estás? acá mi amigo me va a pagar a ver mi padre me va a pagar a ver ¿cuánto es el mono? lo que pasa es que él quiere que lo vea como paga tú puedes creer que no me quería dar mi miércoles hermano y encima ha venido con su amante mira mira mono por favor es un caballero yo lo conozco ¿cuándo sale? graba ya ¿cuándo sale? graba ¿cuándo sale? el viernes el viernes ahora vas a ver vas a ver su marido mierda el viernes señores miren el viernes vas a ver el viernes y yo sabe lo que pasa que su marido es un venezolano ahora te va a despartizar y lo abraza muchísimas gracias Giovanni Aurora por acá amigo todo ese dinero es para caballito porque usted está brindando ese óvulo que es más que nada de amor de solidaridad es compartir con quien amigo lo necesita nuestro caballo está deprimido no es fácil amigo llega un momento que las terapias también estresan que lindo a ver ¿cuánto te ha dado este Giovanni? ¿qué ha pasado? mono mono ¿puedes portarte bien? ¿no sabe dónde está su moneda? ¿qué ha pasado? ya 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 no 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 mono ¿te puedes portarte bien? ¿sí? oye con cámara sígueme choro mono ¿te puedes portarte bien? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no, no, no todo está pasando tranquilo no me vas a hacer tu ya está bueno voy a encontrar este el caballo ¿puedo encontrar un chiste de caballo? es win voy a encontrar un chiste de caballo no sé si me permite no, si te cuentas un chiste de caballo te echa uno de burro señores la primera fila por favor gracias muchas gracias hay gente que mira es solidaria un día es luquita caballo una pregunta ¿dónde están atropellando? ¿dónde están atropellando? por favor ¿dónde están atropellando? ¿dónde están atropellando? ¿ya? no pues después después de que no hay si me presento me pasa a este bubón ¿cómo vas a decir? ¿dónde? o sea ¿qué quieres pasar? ¿por dónde lo ha pasado? porque con el chiste de caballo y el carajo no pues no respeto me voy a ir al estadio cuando juega con una manguita ahí ¿qué quieres pedir? aquí aquí acá mi caballo yo pongo el paso de falsa ¿qué cosa amor? ¿por qué te burro de él? no te voy a decir más vergüenza da que cuando tú estuvieras estabas en el penal y allá de de quitos así como huevo eso va a perder sí, sí, sí sácame ¡atá, atá, atá! ¡toma, toma, churoto! señores, muchísimas gracias en verdad me quedé impresionado porque el peruano tiene un gran corazón toda esa planta también aunque no lo creas se va a la respiración económica de las picardas muchas gracias si caballo quiere decir algo nosotros sí, muchas gracias por el apoyo que me dan económico porque nosotros no tenemos un seguro de vida quedó casi toda mi vida en este teatro tengo 50 años sobreviviendo luchando junto con mis compañeros en este problema que no nos dejan trabajar pero ahí estamos amigos recuperando los sitios que verdaderamente nos pertenece para que el pueblo poco a poco amigos esté amigos disfrutiéndose con nosotros no tengo palabras gracias estoy poco a poco restableciéndome de mi pierna y se los juro que sí voy a caminar porque estoy poniendo de toda manera me van a tener que operar señores gracias a Ewi gracias a Quique ya lo veré igual a él tranquilo y a mi hijo que está acá presente y a el señor este bonito que me ha ayudado si ellos no me ayudan yo no puedo porque no puedo pasar pero gracias a todos los que se me han acercado si lo has hecho si lo has hecho de corazón acuérdate que todo da vuelta Dios se los va a multiplicar con la otra mano que lo perseguro amigos gracias si creen que merezco un aplauso muchas gracias gracias los quiero mucho amigos todos hijos señores fueron la palabra del señor caballito donde mi papá mi mamá me dijo así pero ya mi hijito es señores vamos a continuar con el choucito simplemente te pido lo que no 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 Gracias por ver el video.